¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Lo estoy haciendo, siento que puedo fluirlo en el tempo, que puedo hacerlo sí y soltarlo en momentos. Soy una habitación del pánico que ocupa todo el puerto. ¡Tiempo! ¿Cómo estamos, Valencia? ¿Cómo, cómo estamos, Valencia? Chau, chau. ¿Esto se cae o no? Yo, yo, yo. Así es como entra con el hip hop cuando viene melodía. Quieren hacer lo que yo, pero es imposible hoy en día. Quiero las manos arriba con armonía. Quiero y tenga claro que hoy Valencia es mía. ¡Claro! Claro que lo tengo claro, porque tengo todo el estilo y tengo todo el talento. Querían que perdiera en el evento, que vengan Chuty y Skone y no me hagan perder el tiempo. ¡MÚSICA! Que yo estoy hasta los huevos, manos arriba, porque en esto no soy un memo. Memorizo cada vez que tiro el estilo de fuego, fuego el que mato a muchísimos raperos. Madre de Dios, como la rimo, así es como yo sigo, voy abriéndome el camino. Hoy voy a ganar y de verdad os lo digo, porque todos saben que ese es mi destino. Y te lo juro por mi vida, manos para arriba, que hoy gana el campeón. ¿Querían un minuto de presentación? Pues me presento, soy el campeón. ¡Claro! ¿Cómo van las manos? De lado a lado, de lado a lado. Qué bonito, qué bonito. Generación perdida. Bueno, bueno, pues manos arriba. Yo, yo, yo. Escúchame, manos arriba, porque tengo la improvisación. Y ya te juro que voy a quedar campeón. Me pone generación perdida y pido perdón, porque para esta generación soy yo el único salvador. Yo, yo desuevo el misterio, la asesino en el cruedo. Me dicen que es la generación perdida. Yo voy a ganar la battle por mi fuego, porque pesan más que todas tus vidas vividas. Vividas, vividas, eso ha sido una mentira, eso ha sido una cagada subido en esta tarima. Me pone que es una generación perdida, porque genero perdidas en el móvil de tu pibas. No genera nada, porque el pavo es un lastre. No sabe nada, el pavo no hace arte. Vive en medio de una generación perdida y se tiró media vida intentando reencontrarse. Pero aquí me encuentro y soy el vencedor. Quiero mano arriba a quien entienda ahora mi hip hop. Generación perdida, vuelvo a pedir perdón. Tu batalla está perdida, el mejor de la generación. El mejor de la generación. Me cago en mi puta madre, yo sí que voy a ser el campeón. Esto es el estilo que suelto en la improvisación. Tu título está más perdido que la generación. Generación, generación, pero bueno, aún así el hander siempre rapea y excito. Manos arriba cuando compito, porque nunca pierdo, pero sí que genero gritos. No genera gritos, no genera nada. Solo genera mierda, sabes, no lo vas a callar. Yo soy el taser, pero estoy a escala mundial. No pierdo ningún amperio cuando tiendo al otro cutar. Bueno, bueno, eso ha sido imposible. Manos arriba que ha llegado el rey del dirigible. Así es como rapea un puto líder. No es generación, soy un general. Así que ponte firme. Yo no me pongo firme, bro. Tú eres un general. Yo solo me pongo firme ante Dios. Y tú perdiste el control. Como el señor Dazman Hander en octavos en la Super Bowl. Bueno, puta, el hander hoy te rompe la cabeza. Solo te alzas ante Dios, pues agáchate y reza. Que yo soy el dios en Valencia. Te gano porque tengo el arte y también la experiencia. ¡Tiempo! Quiero decir, jugado a la de tres, lo mío. Uno, dos, tres. ¡Ruido para el hander!